Este es uno de los storytellings que más me han pedido o que más podrían orientar a los estudiantes de derecho. ¿Cómo es que yo en lo personal llegué a la rama del derecho que me gusta? ¿Cómo es que me pude colocar en ese sector? ¿Y cómo podrían ustedes tomar en cuenta esta información para llevarlas probablemente estos elementos a sus vidas sin que sean infalibles? Esto me funciona a mí y funcionó en mi realidad histórica. No quiere decir que te pueda funcionar a ti necesariamente, pero creo que en cambio sí puede ser un inspirador o una luz para poderte dar una idea de cómo funciona esto de dedicarte a una rama del derecho. Primero que nada tengo que empezar por decirte a lo que yo me dedico, para después decirte qué quería yo, qué me interesaba y qué terminé haciendo. Entonces, lo primero que hay que decirte es que yo me dedico a todo el derecho corporativo, mercantil, societario e incluso toco temas bursátiles y de derecho financiero regulatorio. Podrían parecerte muchas ramas del derecho, pero en realidad no es así. Si tú te das cuenta y eres pues un poco analítico, todo esto tiene que ver con el derecho mercantil. Y si tú abres un código de comercio, todo esto que te dije estaba regulado en el código de comercio. Entonces, al final del día son ramificaciones del derecho mercantil. Ejemplo, yo me dedico a asesorar empresas que requieren, por ejemplo, estrategias de planeación patrimonial. Es decir, qué hacer con sus bienes, cómo protegerlos en términos, por ejemplo, de activos. Por ejemplo, sus accionistas, cómo pueden protegerse a sí mismos, cómo pueden crear fideicomisos de controles accionarios. Por ejemplo, también cómo pueden levantar capital, cómo pueden allegarse de dinero a las empresas. Por ejemplo, también haciendo asambleas de accionistas que, pues, si hablas de la vida corporativa de una empresa. Todo este tema, desde luego, con implicaciones fiscales que yo turno a un abogado fiscalista o que las empresas tienen su área de derecho fiscal. Obviamente, de la mano con su aspecto contable o su área contable, ¿no? Yo me dedico también, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con fideicomisos empresariales, fundamentalmente. Te cuento, me ha tocado ver fideicomisos transnacionales, en donde hay partes internacionales, donde hay cláusulas de arbitraje. Donde, por ejemplo, se crean fideicomisos para construir en otros países. Fideicomisos para vivienda, inmobiliarios, de inversión o mixtos, por ejemplo. Si tú te das cuenta, todo apunta al derecho mercantil, sus derivaciones como operaciones de crédito, como el fideicomiso, a la planeación patrimonial de la empresa, de qué hacer con su capital. Y dentro de este universo, pues, te encuentras con temas de medios alternativos de solución de controversias, como el arbitraje comercial. ¿Por qué? Porque si yo toco temas mercantiles con empresas transnacionales, obviamente que se van a involucrar en temas de arbitraje, por ejemplo. Es decir, de justicia privada, por decirlo de alguna manera. Esto me lleva a otra parte que tienes que saber, que es prácticamente dominar el idioma inglés. ¿Por qué? Uno, porque es de los más sencillos. Y dos, porque lo habla casi todo el mundo. Entonces, este tipo de clientes, este tipo de sector, presume. Aparte de la idea de que tú sabes el idioma, me toca redactar documentos en inglés. A veces redactarlos. No en términos de ser un perito traductor, porque no lo soy. Pero sí puedo hablarte del tema jurídico y del tema del idioma. Y una vez hecho eso, me toca ir a hablar con personas a veces en otros idiomas. Y me toca hacer negociaciones, porque para poder llegar a un tema contractual, por ejemplo, de crear una empresa en otro país, para traer capital, para unir esfuerzos entre empresas de varios países, obviamente toca negociar. Negociar las acciones, el capital, quién va a poner infraestructura. Todo eso tiene que negociarse. Entonces, vaya, a eso me dedico. Ahora, punto número dos. Cuando yo era estudiante, pues te quiero decir que yo no tenía cierto a qué me quería dedicar. ¿Por qué? Porque yo entro a la carrera y me doy cuenta que el derecho civil era algo como que muy abstracto para mí. Porque a mí me hablaban del usufructo y de la personalidad jurídica. Y yo decía, pues eso con qué se come, ¿no? O sea, ¿dónde veo eso en la vida tangible? Y mi maestro de derecho civil del primer año, pues no nos explicaba eso realmente. Nos daba temas muy selectos y cosas que él había ya estudiado y reflexionado a lo largo de los años. Lo cual, pues me parece sumamente negativo porque en los primeros años tienes que decirle el ABCD al alumno y después reflexionamos. Pero primero dime cómo funciona. Dime el 1 más 1 igual a 2. Bueno, después vas a entender que puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6. Pero primero enséñame la fórmula inicial. Ese fue el problema. Entonces, por ejemplo, en mis primeros semestres, mis primeros años, mejor dicho, no tuve yo claro a qué me quería dedicar. Y por si fuera poco, pues reprobé Introducción al Estudio del Derecho. Había materias abstractas que honestamente te voy a confesar que no me gustaban, como teoría del Estado, teoría política, sociología. No me gustaba ni algo que a mí en lo personal me hacía ruido. Era que yo quería aprender derecho. Quería yo aprender, pues, lo que se aplicaba realmente, ¿no? Técnicamente sí, pero aplicativamente. El problema era que, pues, yo tenía en los primeros años economía, economía política. Y yo decía, pues, está padre, sí, pero ¿qué pasa con la técnica que yo debo de saber, no? Eso me causó una serie de marañas en la cabeza, pues, que no terminaban de convencerme. Fue avanzando el tiempo. Llevaba derecho penal, llevaba derecho civil. Y cuando curso teoría general del delito, a mí me empieza a llamar la atención el penal. Porque tuve un excelente maestro que me dio un panorama y me abrió el universo de una forma muy interesante. Pero nunca se me dio trabajar en derecho penal. Yo busqué oportunidades con maestros y eso nunca se concretó nada. También lo hice de una forma un poco tímida porque yo no quería cuidar la escuela. Entonces, lo que pasó fue que yo cursando estas materias, pues, empecé a decir, bueno, podría dedicarme quizá a postular en la materia penal o podría dedicarme a la rama judicial. Es decir, ser juez, por ejemplo, en la rama penal, que era como combinar esa cuestión de interpretar y aplicar el derecho como autoridad, pero a la vez en la materia que me estaba interesando, que era el derecho penal. Como no se me dio la oportunidad nunca de trabajar en derecho penal, yo sí podía decir hasta ese momento, bueno, pues, sí me gustaría penal, pero no se me está dando. Ahora, ¿qué no me gustaría? Pues, yo te decía en esos años, no me gusta el derecho civil, no me gusta el derecho procesal, no me gusta tampoco la teoría de las obligaciones, el acto jurídico, todas esas cosas como que no me llamaban mucho la atención. Y por si fuera poco, el mercantil tampoco me gustaba, ¿no? Mucho influyeron los maestros porque a veces cuando te dan algo mal, a veces termina influyendo y te dan en toda la torre. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Cuando yo llego a tercer año de la carrera, entro a trabajar. Y entro a trabajar en una rama que no me gustaba. O sea, yo entro a trabajar a una notaría pública donde, pues, fundamentalmente ves derecho civil y derecho mercantil, ¿no? En segundo lugar, primero civil y segundo mercantil. Y yo entré a esa notaría porque el notario era mi maestro y, pues, me examinó y me hizo, me aplicó examen y todo. Pero yo entro ahí porque, pues, la verdad, la verdad, la verdad era la oportunidad que tenía a la mano. Bueno, y bueno, yo dije, pues, para ir haciendo currículum, tenía una situación académica un poco compleja. Y yo lo que dije fue, bueno, voy a meterme a ver qué pasa, ¿no? Digo, también no puedo prejuzgar si algo me gusta o no, si nunca lo he intentado. Entonces, primera recomendación aquí es que no prejuzguemos. Siempre es importante decir, bueno, pues, no me gusta la materia. Pero, bueno, voy a meterme a ver qué es lo que hay ahí dentro en la práctica, cómo es el mundo material. Cuando entro, pues, me gustó porque fue mi primer trabajo. De hecho, yo tenía unos 22 años aproximadamente, tal vez 21 años. Entonces, cuando empiezo a trabajar, pues, me empiezo a relacionar y a tener contacto con la realidad jurídica. Y, pues, poco a poco me fue, hagan de cuenta que el sabor fue totalmente diferente porque en la teoría, en mis clases, yo lo veía como que en las nubes y todo disperso porque mis maestros no eran, la verdad, no eran los mejores docentes. Cuando yo entro a trabajar, yo me doy cuenta que esa nube de conceptos abstractos podían materializarse. Porque, por ejemplo, veía escrituras de constitución de sociedades, veía fideicomisos, veía hipotecas, veía cosas civiles que, si bien no me gustaban, al menos ahorita ya tenían una concreción. Entonces, la nube empezaba como que a condensar y a materializarse en cuestiones prácticas. Ahí me empieza a interesar un poco más el derecho civil, un poco más el derecho mercantil. Y lo primero que dije fue, bueno, pues, si estoy en notaría es porque voy a ser notario, ¿no? Yo no me veía como abogado de notaría. No me gustaba. Lo veía, pues, no inmerecido, sino que no lo veía como algo aspiracional, la verdad. Mucho influyó mi realidad material y mi contexto. Porque en la notaría en la cual yo estaba, pues, yo ahí, 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 en esa notaría no veía que hubiera una forma de escalar, de proyectarte, de encontrar una dignificación verdaderamente y un significado para mi vida personal y profesional en esa notaría. Pasó el tiempo, trabajé más o menos año y medio ahí. Y, pues, al final me aburrió. Bueno, me aburrió porque yo como pasante, pues, sentía que no estaba aprendiendo más. Sentí que se agotó en el momento lo que tenía que aprender. Y yo veía que los que estaban arriba de mí, tal vez ya como pasantes con más experiencia o como abogados o jefe de pasantes, ya sabes, la jerarquía que hay ahí, yo veía que yo no aspiraba a eso. Yo decía, no considero que estudiar tanto esto me resulte aspiracional. A mí en lo personal. Puede que otras personas sí, y será válido, ¿no? Pero yo en lo personal no, porque este video habla de cómo me ocurrió a mí. Posteriormente yo me salgo de la notaría y dije, bueno, voy a intentar el litigio. Si bien no me gustaba procesal civil ni la teoría del proceso, dije, otra vez, lo tengo que intentar. Por relaciones personales voy a dar a un despacho de litigio donde estuve un año exactamente y no me gustó, pero para nada. Yo entré en una crisis muy fuerte porque, pues imagínate, yo venía saliendo de una notaría donde me había aburrido, donde el escalafón no era pero para nada aspiracional, y entro al litigio y me doy cuenta, pues, que tampoco. Yo me sentía un gestor caro, la verdad. Mis jefes hacían las demandas y yo lo que veía que hacían era, en la mayoría de los casos, desatender los asuntos, llenaban formatos de demandas. Y yo decía, bueno, entonces, ¿dónde está todo lo que me dijeron en la carrera? Que el jurista y que todo esto. Y yo veía que en la práctica, al menos lo que a mí me tocó ver era que los amparos, las demandas de primera instancia, todo ese tipo de temas eran más como un trámite que como una solución de controversias. Lo que a mí me había, pues, enseñado la teoría, ¿no? Yo me daba cuenta que era totalmente diferente. Me frustró espantosamente y yo dije, tampoco me quiero dedicar al derecho, al derecho en términos de litigio. Pero sí, efectivamente, ahí me entró una crisis muy fuerte porque yo dije, bueno, si no estoy para notaría, no estoy tampoco para el litigio administrativo. Y eso sí, si bien tenía bondades el amparo administrativo, el litigio administrativo en general era bonito. Y eso yo decía, no sé, a mí en lo personal no me checa, no me gusta eso de los términos, de estar contando días, de estar yendo a tribunales, de estar haciendo trámites. Yo me sentía un gestor caro. La verdad, no, yo no me veía ni me veo en eso. No le veía un sentido a mi vida profesional. Estaba en una frustración terrible y pensé en dejar la carrera. Después, por motivos de ese despacho, entro a trabajar a una correduría pública. Yo ya estaba en proceso de titulación, yo ya tenía que tomar las cosas en serio y la vida profesional en serio. Entro a la correduría pública y ahí fue donde conocí al corredor que ya me terminó de formar. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Mucha gente me dijo, oye, pero la notaría pública es igual a la notaría, ¿no? O sea, te va a pasar lo mismo. Es fe pública, es muy parecido en lo mercantil, pero es muy parecido. Y yo decía, bueno, sí, pero aplico lo mismo. Tengo que entrar y tengo que ver qué es lo que hay, ¿no? Bueno, tuve la bondad de que el corredor público tenía poco de haberse hecho corredor público y él necesitaba, pues, manos, necesitaba sangre joven que entrara a trabajar con él. Entonces, al estar yo muy joven, en realidad tenía unos 24 años aproximadamente, mi experiencia de notaría me sirvió mucho. Yo no me había dado cuenta todo lo que había aprendido en notaría hasta que lo aplico en la correduría, en lo conducente, me di cuenta de todo lo que había aprendido. No quiero decir que me haya gustado necesariamente, quiero decir que lo utilicé para bien. O sea, digamos que me robé el conocimiento que me servía y lo apliqué en la correduría. Lo que aprendí en litigio, pues, digamos que yo lo que hice fue decir, no me gusta, pero al menos sé cómo piensa el litigante, sé en qué se fija el litigante. Entonces, sé cómo hacer una póliza ante corredor y qué puntos flacos puede tener la póliza o la acta del corredor para que no la impugne un litigante. Entonces, o postulante, mejor dicho. Entonces, eso me sirvió bastante. Digamos que pude aprovechar el conocimiento. Una vez que sucedió eso, el corredor me empezó a formar porque vio en mí mucha inquietud. Si algo me di cuenta en la correduría, es que si bien es parecido a la notaría pública, la correduría lo que me dio es que yo podía jugar con el instrumento, jugar con los actos. Esto es, no jugar en términos de irresponsabilidad, sino me refiero en términos de crear situaciones, de redactar yo mismo, de olvidarnos de ciertos formatos. Mi jefe me daba acceso a los clientes, me enseñaba mucho, me enseñó a ser práctico. Yo traía una instrucción muy técnica, demasiado cuadrada del derecho, y mi jefe me complementó también porque me decía, abre la visión, ve cómo piensa el empresario, porque era correduría y ya ven que es mercantil, ve cómo piensa el abogado, ve cómo piensa el postulante, ¿qué harías tú en este caso? Me ponía casos tan diferentes a los que yo venía acostumbrado, cuadrados, ¿verdad? De notaría y de la escuela. Entonces, eso me revolucionó la mente y por si fuera poco, pues me metió a estudiar. Me dijo, ya acabaste la carrera, pero yo quiero que te sigas preparado. Eso me incentivó mucho y esos cursos, esas preparaciones, esos estudios que yo tomé ya después de la licenciatura con la correduría e incluso impulsados por la correduría y por el corredor para el cual yo trabajaba, pues eran de la rama mercantil, porque si yo estaba en correduría, pues yo dije, bueno, tengo que estudiar algo de mercantil. Ahí le empecé a agarrar el gusto. Ahí me empezó a gustar y yo me empecé a proyectar porque fue algo automático. En el momento en el que me empezó a gustar, yo empecé a revolucionarme. Ejemplo, no sé, si yo teníamos un cliente que veía créditos, era una Sofón, por ejemplo, yo no me quedaba nada más con lo que el cliente nos mandaba. Yo me metí a estudiar el contrato de crédito, qué era, cómo lo utilizaba la empresa. Aunque la correduría lo único que hacía fuera, por ejemplo, ratificarlo, yo lo que hacía era meterme al fondo del contrato, entender el funcionamiento de la Sofón. Por ejemplo, ese gusto hizo que yo empezara a hablar del tema. Empecé a dar clases porque mi jefe de aquella época me metió a dar clases primero como su adjunto y luego ya como titular. Entonces, eso me provocó ir estudiando más y más y más. Eso automáticamente provocó que a mí me gustara el derecho mercantil. Como te puedes dar cuenta, esto se vio influenciado por mi contexto material porque yo me metí a una correduría pública en donde si bien el derecho mercantil no me gustaba en la carrera y el derecho civil que tiene que ver con el mercantil no me gustaban en la carrera, aquí yo lo moldeé y lo apliqué a mi favor. Agarré lo bueno que tenía, aunque no me gustaba, traté de agarrar lo bueno que tenía y lo apliqué en mi trabajo. Por eso yo siempre les digo que el derecho lo tienes que aprender trabajando. Y si te das cuenta, sí podía yo utilizar libros en mi trabajo. Sí podía yo ver, por ejemplo, el Mantilla Molina, que es un libro viejísimo, por cierto, pero como no me bastaba y no me era suficiente, yo tenía que buscar libros nuevos de mutuo propio o de mutuo propio, como lo quieran mencionar. Entonces, eso me fue generando interés, interés, interés. Y cuando la gente ve que tienes interés porque te gusta, la gente se empieza a fijar en ti. Con el tiempo empecé a tener clientes, empecé a tener clientes muy grandes, por ejemplo, llegué a trabajar para fibras, que son fideicomisos que cotizan en bolsa, y por esos clientes empecé a conocer los fideicomisos. Y una cosa te lleva a la otra. Para no hacerles el cuento largo, una cosa te lleva a la otra. Empecé haciendo notificaciones de fideicomisos, pasé a ver arrendamientos de las fibras, pasé a ver, por ejemplo, la personalidad de las fibras, o de sus funcionarios, mejor dicho, cómo funcionaban. Empecé a ver temas de bursatilización, y así me fue llevando la vida a la rama a la cual ahora me dedico. Como te puedes dar cuenta, es todo un proceso, pues, de superación, de dignificación de tu trabajo. Obviamente, nada va a ser perfecto. Hay cosas que me siguen, hasta la fecha no me gustan, y hay otras que sí me gustan. Pero una cosa te lleva a la otra. Dar clases me abrió mucho el panorama, y me quedé dando clases hasta la fecha. Ya tengo 11, 12 años dando clases, y es de lo que más me gusta hacer. Necesito cambiar de tema. Si no me gusta quedarme en la misma forma, y en los mismos temas, en las mismas materias, en las mismas ramas, tengo que ir cambiando por mi forma de ser. Pero definitivamente sí me gusta, y sí le veo un provecho directo, porque, como te das cuenta, al trabajar yo en correduría, me involucro con todo lo mercantil desde entonces. Y obviamente me metí en temas fiduciarios, en temas accionarios de empresas, en temas de créditos, en temas de sofomes, de instituciones financieras. ¿Por qué? Porque todo eso es mercantil. Y ya yo por gusto, eso provocó, después de seis años de trabajar ahí, yo dije, lo voy a hacer por mi parte. Esa es otra historia, pero cuando yo me independizo, pues yo me quedo en esa rama. ¿Por qué? No solamente porque a mí me gustaba, y me gusta, sino porque además yo ya traía toda una serie de clientes, yo ya traía toda una serie de conocidos en el sector, y la gente me empezó a ubicar de esa manera. Entonces, pues eso me generó trabajo. Y hasta la fecha, ya tengo más de seis, sí, más o menos unos seis años, como independiente, puse mi sociedad, he pasado varios procesos, pero sí me mantuve en la misma rama, aunque la fui sofisticando cada vez más. Alguien podría decirme, ¿veías temas de correduría pública? Sí, pero al salir de correduría pública, lo tuve que ir evolucionando, transformando a temas donde, por ejemplo, si el corredor ratifica contratos de crédito, yo me empiezo a meter ahora, no en ratificaciones, sino al salir de la correduría, me meto a temas de aperturas de crédito, a temas fiduciarios, donde ya no veía cosas de correduría, cuando me independicé, pero veía el tema sustancial que veía en la correduría. Para esto necesitas mucha habilidad, mucha inteligencia, a la cual no puedes llegar si no te gusta, si no te, si no sientes que te apasiona un tema, no lo vas a investigar por tu cuenta. Cuando algo te aburre, cuando algo no te gusta, no lo investigas, no te causa curiosidad, no te causa esa chispa de decir, no encuentro esto aquí, voy a buscar acá, no lo encuentro aquí, lo voy a encontrar en aquel lugar, no sé, por ejemplo, no encuentro doctrina mexicana, voy a buscar doctrina internacional, si viajo a otro país, voy a buscar libros al respecto, o sentencias, o qué tienen que ver los derechos humanos, con mi rama a la que me dedico, todo ese tipo de preguntas, que no me quedaba yo con lo que veía en mi trabajo, y mucho menos con lo que veía en la universidad, o en los diplomados posteriores, etcétera, yo aprendía trabajando, porque me apasionaba mi trabajo, y esto fue un proceso evolutivo, por eso si tú estás creyendo que tu trabajo te va a gustar a la primera, o que te va a apasionar el derecho desde la primera clase que tengas, puede que sí, pero no necesariamente, de hecho yo te diría que es más normal, y hasta más sano, que tú puedas ir transformando, cambiando de objetivos, hasta que te claves en uno, y claro que se vale cambiar de opinión, o sea, por ejemplo, si te gusta el derecho, no sé, el derecho ambiental, en el quinto semestre, y en el octavo semestre, o noveno, no sé cuántos sean ya, pero en el último año, te gusta el derecho penal, se vale, o si lo quieres mezclar, derecho penal ambiental, se vale, y si de repente entras a trabajar a eso, y conoces a una empresa que, no sé, es cliente en el despacho, y te jala esa empresa para ver temas financieros, y te termina gustando, se vale, no te territorialices, o sea, no te enfrasques en una rama, no seas todólogo, porque no es posible, pero sí admite cambios de planes, admite que la vida te lleve, a colocarte en diversas ramas del derecho, es que eso fue lo que me pasó a mí, si bien me mantuve en la misma rama mercantil, también es verdad que la fui sofisticando cada vez más, al grado que hoy yo me dedico a algo sumamente especializado, y eso desde luego que me da bondades, porque tengo la experiencia en notaría, tengo la experiencia en litigio, tengo la experiencia en correduría pública, pasé por escuelas públicas, por escuelas privadas, como estudiante, he dado clases de diversas ramas del derecho, he tratado con clientes de todo tipo, y créeme que eso me ha abierto el universo, y me ha permitido ver de una mejor manera la realidad, al grado que a mis 36 años de edad, hoy estoy en una etapa más reflexiva, y más filosófica, de cuestionarme qué es lo que he hecho, ya desde el punto de vista de la reflexión, qué es el derecho, qué es lo que he hecho durante todos estos años, y eso es una etapa a la cual, seguramente si tú eres estudiante, vas a llegar al final, para terminar este vídeo, te quiero decir que todo proceso es natural, no lo fuerces, no trates tú de que todo sea perfecto, la vida se trata de equivocarse, no esperes no equivocarte nunca, eso no va a ocurrir, no esperes que el camino sea perfecto, no esperes que las puertas se abran mágicamente, hay que hacerse ver, hay que caminar por aquí, por allá, por empedrado, por terreno pantanoso, por aguas movedizas, o arenas movedizas, tienes que caminar por muchos lados, pero el único común denominador, es que te apasione, que te guste esto, y aquí el único responsable, eres tú, para que te guste, claro, los medios materiales van a influir, desde luego que sí, desde luego que sí, pero si ves que de plano, es algo que no te gusta, y ha pasado un largo tiempo, piensa en cambiar de planes, no es una regla de vida, que si tomas una decisión, te tengas que casar con eso, y ser infeliz toda tu vida, esto no es así, atiende tus necesidades, pero también trata de hacer lo que te guste, así es como llegué yo, a esta rama del derecho, tan especializada, y cómo fue este largo proceso, a lo largo de, pues te hablo de que entré a la carrera, en el dos mil, dos mil cinco, es el dos mil veintidós, hace diecisiete, dieciocho años, que empecé a ver derecho, por eso, y después de haber pasado por docencia, como alumno, en litigio, correduría, notaría, ejercicio profesional independiente, te puedo decir que es algo, que me ha dado grandes satisfacciones, mucho estrés definitivamente, no sé a dónde me lleve la vida, pero hasta ahora te puedo decir, que estoy contento, pero no satisfecho, porque todavía hay mucho trecho por delante, espero que este vídeo te haya servido, y espero que nos veamos en una nueva transmisión.